Sí, ser inteligente no solo agota la mente, sino que también físicamente. ¡Qué vida tan dura! ¿Qué te pasa, Cuatro Ojos? ¿Leo no has limpiado tus lentes o te olvidaste de quién rayos eres? Eres Leo, The Loser o Nerd. Son sinónimos. ¿Realmente sabes lo que significa? ¿Y así ustedes piensan disipar el mito de que todos los atletas son estúpidos? ¿Qué dijiste? Chicos, ¿ellos tienen la razón? Escribe un comentario. Y yo, buscaré la forma de ponerlos en su lugar. ¡Gracias! 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 Todos están en su lugar y sin demora Eso es algo nuevo Oh, sí, después hablamos Entonces, terminemos los asuntos amorosos Y pasemos a la lección Ojalá que terminen para siempre ¿Por qué tan molesta? Porque hay una persona aquí que me hace enfurecer Observa, Chloe Alex, no me hables Prefiero escuchar a Emma hablar de sus caracoles Pero solo repite Per Per Dona Me Una vez más Per Dona Me Perdona Aléjate Entonces, dejemos el enfrentamiento para más tarde Cuadernos abiertos, rápido Leo, ven a verme después de clases Y entonces yo le dije Aquí no, chiquistriquis Chloe se peleó nuevamente con Tyler Necesitan un psicólogo familiar Se pelean incluso cuando ambos están lejos ¿Y qué vas a saber tú sobre relaciones? Nunca has tenido ni vas a tener novia Bueno, en realidad Oye, Leo, tienes tinta en la cara ¿Dónde? Sí, aquí Gracias, te lo agradezco Oye, ¿sabes decir gracias en francés? Por supuesto Merci ¿Cómo, cómo? Otra vez Merci 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 Ah, y por favor es Si buple ¿Cómo? De nuevo Si buple Gracias Oigan, aún no he terminado Rayos Pero, ¿cómo pueden burlarse de mí? No importa quién sea, solo pasa ¿Qué onda? La señora Cooper me mandó a decirte Que resuelvas tus conflictos con Alex ¿Y qué no aceptará más esas escenas en clases? Oh, ¿eres una paloma mensajera? Yo misma elegiré ¿Y qué te pasó en la cara? Solo fue una broma de dos personas que no son muy inteligentes Entonces, por favor, confírmame si de verdad entendiste la información Leo, no te voy a hacer caso Solo eres un nerd que no tomó la mano de una chica sin el permiso de mamá Bueno, de hecho De hecho, creo que ni con permiso lo harías En realidad no soy lo que tú crees Yo no soy lo que ustedes están acostumbrados ¿Y cómo eres? Yo Yo Vamos, sorpréndeme Nerd Vamos No me sorprende Las noticias más interesantes aquí con Bri ¡Hola! Britney, ¿puedo quitarte un minuto de tu tiempo? No tengo tus libros En todo caso Britney, solo es un momento Está bien Bien, esta es la cosa Necesito tu ayuda ¿Para qué? Yo quisiera ser diferente Bueno, yo quisiera empezar a gustarle a las chicas Y ese tipo de cosas ¿Entonces me ayudas? ¿De la misma manera en que me ayudaste a conquistar al chico nuevo? ¡Aléjate de mí, Barbie! Hola, buenas tardes, amigo Dile a esta muñeca pintada que molestar a los débiles es malo En este campus hay muchas bellezas Aún no he visto eso ¿Oíste? ¡Qué patón! Por supuesto que no Gracias, Britney Yo de verdad juré que tú eras la persona indicada Oh, por supuesto Él mismo hizo el mal Y ahora quiere hacerme sentir culpable Bueno, hola a todos No sé si sentirme mal por lo que... Emma, espera Oye, yo no vi nada No sé nada Y son tus asuntos Emma, lo que pasó fue que él no me dejaba salir Por eso nos viste así Escucha, Chloe En cualquier caso apoyaré tu elección No hay elección Amo a Tyler y nada más Bueno, lo olvidamos Ah, ¿ya le dijiste a Tyler? Estaba a punto de hacerlo por llamada Hagámoslo juntas Serás como mi testigo De acuerdo Vamos Hola, nena Estoy aquí en el estudio ¿Pasó algo? Ah, Emma Hola Oli Quería contarte algo que pasó ayer Alex casi me besa Pude evitarlo Pero quise decírtelo ¿Cómo? Voy a arrancarle esos labios De su estúpida cara y... Tranquilo, tranquilo Ah, creo que sé cómo hacer que se vaya Pero espero que no te moleste como lo haga ¿En serio? Ah, sí Este es el plan ¿Qué tal? Ah, no lo sé ¿Segura que funcionará? Seguro se quedará en shock Bueno, Emma Oye, Emma ¿Me haces un favor? Sí Échale un vistazo por mí ¿Quieres? Claro, nuestra estrella Bueno, nos vemos después Bye Suerte Vámonos Vamos Eres Leo De Luzer Perdedor Eres un rarito ¿Y qué vas a saber tú sobre relaciones? No tomarías la mano de una chica sin el permiso de mamá Cambiaré tanto como pueda Y sin ayuda de Britney Y luego ella tendrá que correr detrás de mí Chicos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que necesito cambiar o así estoy bien? Por favor, escríbelo en los comentarios Ya entiendo Debo realizar un pedido por internet Recuerdo que Britney lo hizo A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Y esto? Sí, chicos Leo está muy raro hoy Porque el histérico salió corriendo de la habitación Sí Incluso me preguntó algo extraño hoy ¿Qué fue lo que te preguntó? Creo que ya no importa ¿Vieron eso? Vaya ¿Leo? Sí No debí haberle contestado así entonces Claro Ha cambiado fuera Pero sigue siendo un nerd Bueno Yo no sé qué decir Uno 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 Dos Tres Leo, ¿qué te pasó? ¿Tu mamá ya te vio con eso puesto? ¿Todo bien, bro? No, está bien Usa lo que quieras Por cierto, chicos En un rato veré el partido de baloncesto ¿Se apuntan? No Ahm ¿Por qué? Chicos, ustedes tienen cosas que hacer ¿No es así? No Pero no queremos ver la transmisión contigo ¿Cuál es el punto, Leo? ¿Qué diferencia de ti me estoy desarrollando? Aunque intentes poner a los demás en mi contra Dime ¿Los demás saben tus cosas en el campus? ¿Y entonces? No lo sé Bro ¿Ya viste la versión actualizada? ¿Hablas de Leo? Sí Se ve mejor que la nueva hamburguesa con tocino crocante Qué extraño Nos invitó a ver el baloncesto con él Tenemos que darle una lección o algo ahora mismo Seguro está empezando a creer que es mejor que nosotros Qué suerte tienen Se me acaba de ocurrir algo ¿Qué cosa? Aquí Ahm ¿Qué deberíamos ver? Ah, perdón Ok ¿Y qué tal si por azares de la vida se le voltea la hoja? Pensé en todo Oh, vaya ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué está pegajoso? ¿Y qué tal si se recarga en una puerta y se le queda pegada ahí? No pasará eso Vamos Está bien Leo, olvidaste tu sudadera, así que te la trajimos Wow Gracias amigo No sabía dónde la había dejado Oye Leo, y ya que te la pongas, ¿qué estás pensando? Se te ve muy bien Oh, Max ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Pasó como Martin dijo ¿Viste eso? Sí Qué gracioso Qué perdedor ¿Por qué siempre que hago las paces con Tyler Algo o alguien viene a arruinarlo y hacernos pelear? La gente o las circunstancias ¿Por qué algo siempre quiere separarnos? ¿Sabes? Cuando esto suceda, deberías pensar ¿Qué pasaría realmente si él no fuera tuyo? No lo sé, solo digo Tu destino puede estar justo frente a tus ojos O tal vez detrás de ti Sí sabes cómo tocar la puerta porque estoy aquí Perdón La puerta estaba abierta Sigue sufriendo y te veo tan atormentada Que inclusive me duele mirarte Escúchame Yo amo a Tyler Hasta la vista Hasta la vista Bueno Claro que nos volveremos a ver Pero Más tarde Ya viste los comentarios Todos me aman Oigan chicas ¿No les parece que el comportamiento de los chicos Es un poco extraño? ¿Por qué? Todos parecen estar escondiendo algo Sí También lo noté Especialmente con Leo Parece que tiene trastorno de la personalidad múltiple O quizá es bipolar ¿Qué? O podría ser un hermano gemelo Ay, mi cabeza ya no puede con gemelos Bien Hay que vigilarlos todo el día Simplemente los amo Me refiero a mis seguidores Comentan cosas lindas y les doy like a todos Bueno No tengo más ideas No se me ocurre qué podríamos hacer ¿Max? Nada ¿Thomas? Se me ocurre algo A ver, cuenta Sorpréndenos Bueno, lo principal para nosotros es que las chicas dejen de babear por Leo, ¿cierto? Sí Entonces hay que acérquese a un nerd de nuevo ¡Uy, Thomas! ¡Eres un genio! Y ahora dime ¿Cómo piensas traer de vuelta al viejo Leo? Exacto No se puede Es imposible Estamos mal ¿Entiende? No, sí se puede ¿Qué tal si buscamos unos libros científicos y dejamos una nota como si fuéramos la señora Cooper? Ahí mismo podemos escribir que esos libros los manda un pariente lejano Y que los distribuya a los demás para apoyar al campus ¡Te amo, Thomas! Oigan ¿Creen que Leo confía en esto o no? Escriban en los comentarios Bueno, entonces vayan a la biblioteca Y yo trataré de falsificar la firma de la señora Cooper Ok, vamos Oh, Emma ¿Has visto a Martin y a los demás chicos? Oh, Leo No, no lo vi Ah, ¿por qué lo buscas? Sí, de hecho quiero hablar con ellos Pero no los encuentro Ya veo Pensé que querías aplastarlos con tu frialdad Pero bueno, pensé que estarían aquí Pero cómo no, mejor Me voy Ah, nos vemos Sí, yo creo que Leo se debe saber estos libros de memoria ¿Y de dónde sacaremos nueve libros iguales? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Bingo! ¿Acaso eres brujo? Vamos a ver ¿En cuántos dedos pienso? Ah, ¿en dos? Exactamente Vamos Con cuidado Para que no se despierte Parece estar muy dormida Déjame contar Pero si solo son ocho ¿Cómo que solo ocho? ¿Y el noveno? Creo que lo sé Pero no te va a gustar mucho 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 Bueno, ¿funcionó? Sí, mira Aquí está Oh, no hay diferencia Es cierto Ah, sí Los libros Somos un equipo El mejor de todos Y ahora ¿Dónde ponemos esto? ¿Cómo que dónde, hermano? En el casillero de Leo O cerca de ahí Ah, no entiendo Pero ¿Qué es esto? ¿Y esto? Leo Es tu primo segundo Jerry Yo no lo recuerdo Nuestra familia Y eso que mi memoria Es fenomenal He creado un libro interactivo Te lo doy a ti Y también hay copias Para los demás chicos Asegúrate de compartirlos Y no olvides poner la mariposa Besitos Mamá ¡Qué fastidio con esto! ¡Apenas dejé de ser un nerd idiota! Momento Es una paradoja ¿Nerd? ¿Idiota? Bueno En resumen No debería aparentar ser algo que no soy ¡Vamos, Camina! ¡Que la foto se vea natural! ¡Tómala! Muchachos ¿Me pueden regalar un minuto? Así que mi primo segundo Jerry Hmm Parece que no Cambiaste nada Estudio, ciencia y más estudio Me parece muy heroico de su parte Poder darle a la gente Algo que jamás podrán entender Y... ¡Apúrate, viejo! Y quiero apoyarlo Les voy a dar un libro A todos Y... Tengo copia suficiente Para todos ustedes Esto es cero genial Bueno, un libro es un libro ¿No lo crees? Sí, claro Leo ¿Qué tío? Ni que nada Estos libros me los dieron a mí En realidad los envió mi madre La señora Cooper ¿Es capaz de robar? No lo creo ¿Y qué te hace pensar que son tus libros? Quizá te dieron los mismos y ya Entonces, para No lo entiendo No lo entiendo Mamá No Tomás Max Martín Martín ¿Tienes que ver con esto? Bueno, sí Sí, pero es que Leo nos molesta a todos Bueno, siempre lo ha hecho Bueno, siempre lo ha hecho Pero con su nueva imagen nos molestaba aún más ¿Cierto? Sí, Leo, sé un nerd Es molesto, pero un poco menos Ya saben, también estoy cansado de no ser yo mismo Ya saben, también estoy cansado de no ser yo mismo Aunque sí que soy bueno siendo cool Pero, como amo la ciencia, nunca me voy a enamorar de nadie Y no necesito pretender nada Emma, perdónanos por favor Era necesario Sé que no es una excusa, pero No volverá a pasar En serio Bueno, está bien Bien, ya que tenemos de vuelta al viejo y moleste Leo Quiero celebrar y recibir un discurso sobre lo malos que somos todos Oh, rayos A mí sí me gustaba la versión cool Sí Bueno Era algo atractivo Oye, qué tal otra foto Hola, hola Y como es tradición, elegimos el comentario con más likes Y es de... Flor González Britney, eres hermosa tal y como eres Oh, muchas gracias chicos, son tan lindos Y ahora tú estudias con nosotros Chicos, gracias por vernos No olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y seguirnos en TikTok e Instagram Y para que pueda ser el primero en ver nuestro próximo video Escribe en los comentarios ¿Quién robó los libros de Emma? De todos modos Y... ¡Adiós a todos! En el siguiente episodio Suéltame, no te dejaré Dejen de comer tanto chicos, no les va a caber el uniforme Ah, Alex, me invitó a una cita, pero no pienso ir Sabía que vendrías ¡Los ms. ¡Los ms. ¡Los ms. ¡Los ms.